La aplicación consiste en prestarle un servicio mediante una plataforma web a los propietarios de los alabamientos rurales y recibir pagos en línea. Van a conocer el tipo de alabamientos que hay, dónde quedan, que es una de las falencias que hay en este momento. El turista tiene la oportunidad de hacer labores de campo o artesanales, depende del tipo de alabamiento a donde vaya. Gracias a que pudimos ingresar a apps.co hemos recibido una capacitación bastante fuerte, para mí extenuante por la edad, pero estoy dispuesto a asumirla en favor de poder ayudar a esos propietarios que no tienen visibilidad. Mi experiencia en la plataforma me sorprendió porque tiene mucha facilidad, por ejemplo, para el pago. Es muy agradable la vista, es fácil de acceder a la plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!